¡Hola! ¿Cómo están? Esta es la continuación de la cápsula anterior vamos a seguir con el plátano con leche vamos a agregar ahora ocho movimientos cuatro primero y cuatro después para completar una frase pequeñita y que ustedes puedan practicar lo voy a tratar de hacer lo más sencillo y claro posible ¿Ya? Mira vamos a poner por primera vez la mano izquierda a presionar las cuerdas se pone la mano izquierda los dedos son 1, 2, 3 y 4 ¿Ya? y tú vas a poner el dedo 3 en la segunda cuerda segunda cuerda, tercer espacio ¿te fijas? primera estos son los espacios 1, 2 y 3 ahí este dedito ahí fijo ¿Ya? tienes que estar cerca de la uña y este dedito tiene que estar presionando así tal como tomamos algo ¿te fijas? así así tú vienes pones el dedito acá en la tercera cuerda segunda cuerda tercer espacio y marca y la mano derecha así intacta como lo habíamos visto ¿se acuerdan? eso era poníamos el pulgar acá y tocamos la tercera cuerda al aire perfecto segunda ahora está presionada con el dedo 3 en la segunda cuerda entonces hacemos lo siguiente primera y nos devolvemos cuatro movimientos de nuevo uno segundo tercero y cuarto sin desplazar el dedo tres siempre ahí en la segunda cuerda tercer espacio bien bueno ahora lo que vamos a hacer es continuar con esta frase pequeñita y después que estamos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a soltar este pero vamos a poner el uno este es el dedo uno en la segunda cuerda primer espacio o sea hacemos esto acá te fijas te damos aquí y ahora acá ahí y acá entonces ya hicimos los otros movimientos cuatro y seguimos al aire la misma cuerda segunda y el ahora el dedo 2 en la tercera cuerda segundo espacio tercera cuerda segundo espacio te fijas eso ya lo voy a repetir lo voy a repetir y ahora la tercera al aire ahí están los ocho movimientos ya voy a repetir los cuatro primeros después los cuatro segundos completo todo lo voy a hacer mira empezó con la tercera al aire el dedo 3 ahí segunda cuerda tercer espacio primera al aire segunda sin moverlo cuarto movimiento quinto movimiento sexto segunda al aire séptimo tercera segundo espacio y último y octavo tercera al aire voy a tocarlo completo te fijas es muy fácil tienes que practicarlo lento y para el video cuando cuando puedas hacerlo para no repetir a estos ocho movimientos le vamos a llamar pan eso esa es la pequeña frase que aprendimos ahora con presionando el dedo 3 en la segunda cuerda después pasando acá al aire y en la tercera cuerda segundo espacio ocho movimientos con la mano derecha exactamente igual como lo habíamos visto y posteriormente vamos a ver la continuación de este pequeño temita que es el plátano con leche que vamos a aprender son cuatro movimientos nomás y con la misma mecánica de la mano derecha pero va a cambiar pero va a cambiar la disposición de la mano izquierda practiquen lento y traten de obtener un buen sonido presionando en forma correcta cerca la fotoguitarra como les decía yo esa rayita que se pone aquí cerca de la uña muy cerca de la uña y que apriete en forma curva y perpendicular a la cuerda que la ataque de manera que no toque en ninguna parte solamente el dedo esté presionando sin pasar a llevar o sin estar tapando la cuerda 1 en este caso lo mismo cuando hacemos con el dedo 2 ya o con el dedo 1 no así así te fijas ya pues nada más que les aprovechen toquen aprovechen su tiempo y nos estamos encontrando